Enseñate vivir sin ti ¿Y? Respóndeme pues chico acá ¿Te das cuenta de lo que hiciste o no? ¿Te hayas puesto en el lugar de mi mamá? Respóndeme pues chico acá Bueno, ¿y lo que me hace ella, Fabi? ¿Qué es lo que te hace ella? ¿Qué es lo que te hace ella? Ella está todo el rato pendiente de ese otro cabrón ¿Qué pasa con el muestro, Fabián? ¿Cómo crees que me siento yo cada vez que le escucho hablar de ese nieto que ni siquiera es su nieto? Ah, tú estás tratando de justificar lo que hiciste, chico acá Mira, tú hace mucho rato que venías haciendo las cosas muy mal Porque estás a espaldas mías, Johanna, haciendo cosas contra mí ¿Sabes lo que es eso? Eso se llama jugar sucio, chica ¿Cómo querés que te tenga confianza ahora? Respóndeme, ¿eh? ¿Y yo, Fabián? ¿Yo puedo confiar en ti? Claro que sí Mira, tú me pediste que nos casáramos, ¿ya? Ahora estamos casados Pero llegamos de la luna de miel y tú partís corriendo a ver a la Isidora cuando buscara al cabrón chico del colegio Mira, ¿sabes que yo? Yo por una semana pensé que... Que nosotros podíamos volver a tener lo que teníamos antes Ya ¿Sabes qué está pensado? No quiero querer, Fabián Pero no Volvemos para acá Y de nuevo la misma maldita pesadilla Eso no, disculpa lo que hiciste, Johanna No te justifique, por favor Ya, mira, sí, sí, he hecho cosas Ya, es verdad he hecho mentira Reconócelo Sí, lo reconozco, lo reconozco, Fabián Pero te digo por qué Querías que te diga por qué, Fabián Porque es de que tú conociste a Isidora Que no he parado de mentirme Me engañé una y otra vez Mira No me hables de confianza, Fabián Porque tú no me has dado miedo Por supuesto que te ha dado confianza, Johanna Yo fui muy honesto cuando te volví a pedir matrimonio Y te prometí Que iba a ser lo imposible Para que volviéramos a estar como antes ¿Cierto? Incluso tú me dijiste que me ibas a ayudar ¿O no? ¿Y qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo, Fabián? Lo único que he hecho es de todas formas Tratar de ayudarte Que te olvidéis de la Isidora Sí, de todas formas he tratado Pero tú no te olvidás de ella ¿Y sabés por qué? Porque tú no quieres olvidarte de ella Reconócelo, Fabián Ya mira, ¿sabés qué? ¿La próxima vez que querés hablar conmigo? Espera que llegue a la casa Por lo menos respeta mi horario de trabajo Aló, doña Esther ¿Cómo le va? Sí, doña Esther No se preocupe, está todo bien Nico está bien, por suerte Completamente de acuerdo con usted, señora Esther Y Emilio es un pobre hombre Que no se atreve a hacer las cosas de frente Entonces se tiene que esconder detrás de un niño Isidora Sí, a mí también me gusta No merece que alguien lo quiera No merece que alguien lo quiera Sí, sí, doña Esther, no se preocupe Hablamos Gracias Contenta con humillarme delante de cualquiera Ah, traigo una sorpresita ¿Qué pasa Nico? No puedo dormir ¿Quieres que te vaya a contar un cuento? Hay permiso a Nicolás para que esta noche duerma con nosotros dos aquí en la cama No tiene problema No tiene problema su poco Sure ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.